Gracias Y eso es el tema de la nueva normalidad Entonces la tecnología haciendo las conexiones Pero Somos gente, somos latinos Y para latinos El contacto personal es muy importante Yo tengo ganas de tener Una vez más los eventos globales de Samsung Los Unpecs en Nueva York En San Francisco O quizá en América Latina En República Dominicana En Pistacana Y así probamos los equipos Eso es Mario, tenemos muchas cosas que hablar Pero quizá las más importantes Yo le hice la pregunta a los usuarios en Twitter A mis usuarios ¿Qué le preguntarían a un ejecutivo de Samsung? Mario, lo que mandaron fue fuera Ah, vamos a ver Tenemos que arrancar con quizá La más obvia La decisión que toma Samsung De retirar el cargador Y los audífonos de la caja para esta nueva generación Pero quizá No solamente Si tomara la decisión Quizá el timing Los puede Como Hacer pensar al público Que están influenciados Por otra marca Cuéntanos un poco ¿Qué estuvo detrás de esa decisión? Bueno ¿Cuál es lo que se tomó a la izquierda? Muy rápido Sí, claro Bueno La dinámica del mercado de Smartphones La dinámica del mercado de tecnología Especialmente de Smartphones Es muy Se cambia mucho Y es muy fluida Es muy fluida Las compañías de Samsung Tienen una atención Y tienen una charla Tienen un contacto Muy, muy próximo con los clientes En todo el mundo Hicimos encuestas Y hablamos con la gente Y hablamos con los clientes En todo el mundo Y tenemos en cuenta Una tendencia Un trend Un pensamiento De nuestros consumidores Por lo medio En general Es claro Que hay gente específica De un lado Y de otro lado Y tuvimos en cuenta Que la gente Que compra Los flagships Que llamamos La línea Galaxy S Los flagships Son clientes Que tienen una taja Tiene una Una frecuencia De compra Muy grande El cliente Que compra el S20 Está muy involucrado Y tiene una tendencia De comprar el S21 Y ya compró El S10 Y el S9 Entonces Es un cliente Que sigue Teniendo los equipos Del topo de la gama Entonces La razón número uno La razón número dos Es que Tuvimos una estrategia Y una oferta Más Más agresiva Y competitiva Este año Con los S21 Y Y también Una otra tendencia Muy grande Del mercado Principalmente Todo el mercado Principalmente Con la topo de la gama Es que hay mucha gente Yo creo que 20 25% En términos globales Que utilizan La forma inalámbrica De cargamento Entonces Teniendo todo eso en cuenta Y teniendo también Las cuestiones de logística Las cuestiones de costo Precio Oferta Las cuestiones ambientales Y colocando todo eso Tuvimos la decisión De cambiar la estrategia Y retirar de la caca Los cargadores De este año Entonces Fue una decisión Global Fue una decisión Global Baseada Con las encuestas Con los clientes Y las razones son estas El timing El timing del mercado Es un timing Muy, muy Como ha dicho Cuando empecé Mi respuesta Es un timing Muy dinámico Muy fuerte Y las cosas Se pasan muy rápidas En el mercado De los smartphones Y lo que tenemos en cuenta Es lo que los clientes Hablan con nosotros No hace tiempo De mirar mucho La competencia La atención Se queda 100% En los clientes Y la decisión Fue 100% Baseada En el retorno El feedback De los clientes Es eso Lo que puedo decir Acerca del cargadores Para juntarlo Con eso Final que dices De la experiencia Del cliente Y el feedback Del cliente ¿Cuál fue el insight Que ustedes tuvieron Para retirar La capacidad De expansión A través de microSD De los dispositivos Esto también Fue muy baseado En el comportamiento Del cliente Y con el desarrollo Y la utilización Masiva De datos En la nube Tuvimos en cuenta Que los clientes Estaban utilizando Mucho, mucho más Los activos De la nube Que los activos Con el SD Entonces Esa fue la razón Principal Y eso es muy claro Que esa es la tendencia La nube Crece Los negocios En la nube Crecen En una taja Increíble Y eso es lo que Ha hecho la decisión En este tema Mario Sería muy complaciente Si te dejara Hasta ahí Tengo que decirte Una de las cosas Que ha hecho Masivo La adopción De Samsung Precisamente Es por parte De los creadores De contenido Por ejemplo Yo soy creador De contenido Y trabajo en contenido Exclusivo con móviles Desde hace más de 6 años 7 años Ok Una de las cosas Que necesitamos a veces Es un equipo Que nos de la capacidad De expansión De poder No pensar En el espacio Sino en centrarnos En lo que estamos creando En algún futuro Ustedes pensaron En ese segmento Que prefiere Samsung A otra marca Como creadores de contenido Ahora estás agregando Una capacidad Que quizás no la tenías En años anteriores La capacidad De grabar en 8K 8K Eso es un archivo Impresionante En términos de tamaño Que se hace Cuando sale O sea Ustedes pensaron En ese público Antes de tomar la decisión Es claro Que el pensamiento Y todas las decisiones Son baseadas En el máximo posible Del público general Porque es muy Muy complejo Desarrollar Y fabricar Y distribuir Un teléfono Específicamente Para un nicho Un nicho pequeño De público Estamos hablando De millones Y millones De dispositivos Que van a quedar En las manos De las personas Por 24 horas por día Porque hoy El teléfono El smartphone Se queda con nosotros 24 horas Salimos de nuestra casa Sin nuestra billetera Pero no salimos Sin el smartphone Hay que devolverse Entonces Todo tiene que ser Considerado Por un proceso De fabricación Muy ágil Muy fuerte Muy rápido Los materiales Que también Tienen que tener O elegir Los materiales Baseados En la calidad Y la permanencia En las manos De las personas Una vez Estaba hablando Con un conocido ¿Por qué no tiene Un material Que se pueda Semblar El cuero O la Notebook Creo que La Note 4 Tenía una textura Tenía una textura Que se tiene En cuenta Es claro Que creadores De contenido Todos nosotros Somos creadores De contenido Yo soy creador De contenido Mucho más Y mis hijos Incluso Mi mamá De 90 años Y mi abuela También Pero Como has dicho El desarrollo De la red De la nube Creo que está Suficiente Para soportar Todo eso Es nuestro pensamiento Ahora Para cerrar con esto La parte que dijiste Fue otra De las preguntas El tema De selección De los materiales Tenemos Dos dispositivos El S21 Plus Y el S21 Ultra Están en cristal Tanto frontal Como trasera Pero hay un Elemento Diferente En el caso Del S21 Que los llevó A hacer ese Diferente Y son las razones Que ha dicho El proceso productivo La calidad del material La durabilidad Del material Y El desarrollo De los materiales Más adelantados Que no son Cristal O vidrio Que son Polímeros Es muy grande Y una otra industria Que también Cambió mucho La utilización De materiales Para hacer una Comparación La industria Automotriz Si se toma Un coche De altísimo Puesto Y precio Los Faros No son De cristal No Son De material Polímero Entonces La calidad Incluso La percepción De freemium La percepción De calidad De verdad Yo los sostuve Y Lo lograron Muy bien Es un desarrollo Yo creo Mi opinión Personal Es que la utilización De material Polímero Va a crecer En la industria De Smart Yo creo Es una opinión Personal En la industria No No Y también Que se pone La protección Ajá El cover Una pena Que yo tengo Cuando lo veo Los lanzamientos De Samsung Los colores Son increíbles Pero Se pone un cover Y se va Pero Dejo de proteger La inversión Y tiene que tener Tiene que tener Yo utilizo siempre Un cover Me encanta Eso es bonito Mario De verdad Muchísimas gracias Yo saben Que tienes tiempo limitado Pero Muchas gracias Por sacar ese tiempecito Para hablar un ratito con nosotros Utilice la tecnología Para conectarme Estoy a su disposición De su gente Cuando quieras Podemos hablar Muchísimas gracias Mucho gusto Señores Esto es todo por el momento Continuamos Muchísimas gracias Para la protección Gracias